Sale la noche aunque no quiere janguear Tiene pa' la amiga que la suelen susacar Llega a los sitios y no tiene que pagar Sabe que está por encima de las demás Tiene una carita, es una nena linda No se queda atrás Es una nena popular Todos mueren por tenerla Soltera pero nunca sola Llama la atención de solo verla Y tiene lo suyo se le nota Todos mueren por tenerla Soltera pero nunca sola Quiere vivir su vida ya que solo hay una sola Ella será su guía y más Cuando sabe que es la más buena que está Ella se quiere amanecer y de maldad Aunque mañana tenga la universidad Dice que sabe y tiene todo lo que tienta Y alborotar los sentidos De cualquiera que está cerca Y a la silla yo he sido testigo Todos mueren por tenerla Soltera pero nunca sola Llama la atención de solo verla Y tiene lo suyo se le nota Todos mueren por tenerla Tiene un corte caro Tiene un corte caro Tiene una carita Tiene una carita Es una nena linda Es una nena linda No se queda atrás Es una nena popular Todos mueren por tenerla Soltera pero nunca sola Llama la atención de solo verla Y tiene lo suyo se le nota Todos mueren por tenerla Soltera pero nunca sola Quiere vivir su vida Ya que solo hay una sola Popular mucho like Mucho, mucho, mucho Popular mucho like Mucho, mucho, mucho Ya la vengana y necesitan J, J, Corté J, Corté Para todas esas nenas populares Con mucho mensaje Mucho like Tírame el dedo Tiene Tiene Álcee J,ay T,"Q T,"Q T,"Liz Málask, T,"S", Málask, T," buy